Hermoso paisaje. Dame un segundo. Puedo esperar. ¡Ey, mira! Convención de flamencos. El rosa no es mi color favorito, pero a ellos les queda bien. Sabes, son rosas por lo que comen. Si cambian de dieta, se ponen blancos. ¿Qué? ¿Y cómo sabes eso? Lo aprendí. Volveré enseguida. De acuerdo. ¿Ves cómo avanzar? Estoy viendo. ¿Ves cómo avanzar? ¿No? Tengo una vez. Ahí. Esto está poquito. No. No, no. Nueviendo. Lo estoyいますко. Digamos lo mismo. No. ¿No? ¿Todo bien ahí arriba? Sí, todo bien. Encontré el colmillo de Ganesha. Terminamos. Cierto. ¿Dónde estábamos? Estabas por derrigar una puerta antigua. Sí, en serio. Y aquí vamos. Estás muy callada. Solo estoy sorprendida. Imaginaba que serías de las que no dejan rastros cuando se trata de ruinas índoles. En este rubro la sensiblería puede costarte la vida. No te muevas. Seguro. Adelante. No te muevas. No te muevas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.